Estaba yo aquí tan tranquilo, me estaba comiendo un bocadillo y de repente ¡zasca! Un accidente justo delante mío. A ver, os explico qué pasó. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vuelvo a estar en el Nürburgring y seguiré con mi camino alrededor del Nürburgring, más o menos donde lo había dejado la semana pasada y si todo sale bien, el vídeo de hoy acabará en el mini carusel. Si todo sale bien, claro. Mira, la semana pasada me despedí de vosotros ahí mismo, en ese puesto, ¿vale? El número 133. Hoy estoy al otro lado, en el puesto número 134 y me hubiera gustado empezar el vídeo en el 137, pero resulta que hoy hay un Marshall ahí. Nunca hay un Marshall en el puesto 137, pues hoy sí que lo hay. Me ha fastidiado todo el vídeo, pero bueno, no pasa nada. Grabaré donde pueda y ya está. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Y bueno como os había prometido he llegado hasta el mini carusel y digo bueno ya ya acabado el vídeo me voy a sentar aquí la curva que hay antes del mini carousel que se llama espera que lo tengo que leer porque no se me queda el nombre, Svalbönschwanz, ¿vale? estaba yo aquí tan tranquilo, me estaba comiendo un bocadillo y de repente Zaschka, un accidente justo delante mío. A ver, os explico qué pasó. Obviamente como sabéis está prohibido grabar accidentes así que no grabé nada, pero lo que pasó es que vino un Ford por ahí, un Ford Focus, perdió el control, se metió en la hierba, giró demasiado el volante y cuando pilló pista Zaschka contra esta barrera ahí, se ve, ¿no? se ve ahí el accidente donde se dio y bueno acabó más o menos ahí. Eso es lo que pasó. Y bueno, el coche quedó destrozado, la parte delante era pedazos, acordeón. Bueno, obviamente a las personas no les pasó nada, salieron bien, tal, del coche, pero saltaron los airbags y no os podéis imaginar cómo quedó el coche. Siempre lo digo y lo repetiré muchas veces. Esto es el Nürburgring y el Nürburgring no perdona. Si no sabéis, si no estáis seguros, ¿vale? No os vengáis arriba, no os creáis Paul Walker Ben 10 de lo que vosotros queráis, ¿vale? Ir despacio, disfrutar. No intentéis romper récords porque con vuestros coches tenga 600, 700, 1000 caballos. No vais a romper ningún récord. Hay gente mejor que vosotros con mejores coches y que no, que ya está, que no se puede, ¿vale? Entonces ir despacio y disfrutar el Nürburgring porque si no, mirad, os digo, el coche destrozado. Ningún seguro del coche va a cubrir el, el arreglarlo, ¿vale? Además no sé si se puede arreglar porque estaba destrozado la parte delantera, vamos, destrozada. Luego viene el, la grúa. Otros 300 euros o así para que se lleve el coche. Luego, ahora mismo, escucharéis ruido, ¿no? De fondo. Tienen que reparar la, la parte de, de las barreras que ha destrozado también. Son como 1500 euros o algo así. No merece la pena, en serio. Ir despacio y disfrutar del Nürburgring, ¿vale? Bueno, y con este consejo me despido de vosotros. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar el canal. Y bueno, puede ser que, o sea, la semana que viene sí o sí no habrá episodio. A lo mejor dentro de dos semanas o si no, cuando haya, ¿vale? Me voy a tomar unas pequeñas vacaciones y, pero volveré, ¿vale? No os preocupéis. Volver voy a volver. Así que nada, nos vemos cuando nos vemos. ¡Chus!